Luis Díaz menospreció a la selección peruana previo al cotejo en Lima. Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, lanzó elogios a Perú y vaticinó lo que será el Perú versus Colombia del próximo viernes. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, así arrancamos con un contenido más del canal, arrancamos con toda la información mis cracks. El técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa sobre lo que será el duelo frente a la selección peruana por la fecha 7 de las eliminatorias 2026, este viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional. El estratega argentino se refirió a la situación de la bicolor en la tabla de posiciones, último con solo dos puntos y también sobre el nivel que tiene el equipo que dirige el uruguayo Jorge Fosati. Además, subrayó que llegará a suelo limeño para jugar con respeto ante la blanquirroja en busca de un triunfo. Sobre la posición en que se encuentra Perú en las eliminatorias 2026 comentó que, la referencia en cuanto a la tabla de posiciones es como la Fórmula 1, hay pocos segundos entre el primero y el último. Es muy difícil por eso, fíjate que las últimas veces que jugaron el último y el primero las diferencias fueron muy cortas por un gol de diferencia partidos parejos. Cabe señalar que el entrenador argentino tuvo un paso por la Liga 1 cuando dirigió a Melgar de Arequipa entre 2021 y 2022. A su vez, se mantuvo cauteloso al hablar sobre su próximo rival en el torneo clasificatorio. Va a ser un partido durísimo, han cambiado de entrenador y tienen un orden táctico muy importante que es difícil de doblegar, lo demostraron en Copa América, así que lo vamos a tomar una final. Es un partido de mucho cuidado, comentó el técnico que también fue asistente de José Pekerman durante su etapa en el combinado cafetero. Néstor Lorenzo también se mostró respetuoso al referirse de la blanquirroja y señaló que su equipo irá con todo para sacar los tres puntos en el coloso de José Díaz. Necesitamos la mejor versión de todos para sacar el partido adelante, vamos con mucho respeto a jugar a Lima y a mostrar nuestro juego, pero respetando al rival, que no es débil, ni mucho menos. Es un rival fuerte, expresó. Finalmente, el DT de Colombia recalcó cuál es su principal objetivo con la tricolor, lo que se habló y se ha venido hablando durante el proceso. La Copa América nos dio la oportunidad de estar mucho tiempo juntos para ir creciendo como equipo y como grupo. Fue un hito muy importante para nosotros dentro del proceso, pero esto continúa y el objetivo es el mundial. Los objetivos inmediatos son estas fechas que son muy importantes, manifestó. Además, los dirigidos por Néstor Lorenzo han demostrado una fortaleza individual y colectiva características que ha posicionado a Colombia como una de las selecciones más llamativas del continente. Entre sus figuras destaca una en particular, Luis Díaz. El delantero del Liverpool habló sobre el enfrentamiento ante Perú y dejó un claro mensaje. ¿Qué dijo Luis Díaz sobre el partido Perú vs. Colombia por las eliminatorias 2026? Luis Díaz acompañó a Néstor Lorenzo en la última conferencia de prensa de la selección colombiana. El guajiro fue consultado sobre el duelo ante la bicolor y no dudó en resaltar las fortalezas de los pupilos por Fossati, pero dejó en claro que conocen a cada uno de los jugadores y buscarán llevarse la victoria. Muchísimas gracias por lo que dijiste. Buen arranque en la Premier League. Intento dar lo mejor y arrancar siempre bien. Para mí era muy importante comenzar de esa manera y me llena de mucha confianza. Nosotros vivimos de eso, entonces muy felices por arrancar de esa manera con el club y ahora enfocados con la selección, donde también hay que dar lo mejor, señaló. Sabemos que es un rival muy duro, ya nos conocemos, ya nos hemos enfrentado y tenemos que contrarrestar lo que ellos van a hacer. Conocemos a muchos de esos jugadores y no va a ser nada fácil. Tratar de ir a buscar el partido, vamos pro los tres puntos, vamos a ganar, de hacer un buen juego, de estar compactos, agregó. ¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia? El partido entre Perú y Colombia está programado para jugarse el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. La primera idea era que se juegue en el Estadio Monumental, pero finalmente las autoridades se decidieron por el coloso de José Díaz, que tiene capacidad para casi 50 mil espectadores. En este recinto deportivo, la selección peruana jugó sus tres encuentros como local en lo que va de las eliminatorias dos mil veintiséis. Gracias por lo que dijiste. Siempre creo que trato de dar lo mejor, de arrancar siempre bien. Para mí era muy importante comenzar de esa manera porque bueno, me llena de mucha confianza. Sabes que nosotros vivimos de eso, entonces nada, muy muy feliz por poder arrancar de esa manera con el club. Y bueno, ahora estamos concentrados acá con la selección, también tratar de dar lo mejor en cada partido. Sabemos un rival que nos va a tocar que es muy duro porque ya nos conocemos, ya nos hemos enfrentado. Y bueno, tenemos que contrarrestar lo que ellos vayan a hacer. Ya conocemos a muchos de sus jugadores, entonces va a ser un partido complicado, no va a ser nada fácil. Y nada, tratar de ir a buscar el partido. Nosotros siempre vamos en busca de los tres puntos, de salir a ganar, de hacer un buen juego, de estar compacto, que creo que es importante cuando juegas de visitante, para que cuando juegas de local. Entonces nada, tratar de buscar un buen resultado. Y bueno, buenas tardes. No, lo que se habló es lo que se viene hablando siempre durante el proceso, ¿no? La Copa América nos dio la oportunidad de estar mucho tiempo juntos, de crecer como equipo y como grupo. Fue un hito muy importante para nosotros dentro del proceso y bueno, el proceso continúa. Sabemos que el objetivo es el Mundial. Y bueno, los objetivos inmediatos son estas fechas que son muy importantes, como dijo Lucho. Muy feliz por arrancar así. Seguiré, creo que demostrando de la misma manera como lo hago en el club ahora cuando juego para la selección. Para mí es un orgullo ponerme esta camiseta. Obviamente voy a dar el 200% ahora en estos partidos. Y nada, sin ninguna, creo que ninguna presión. Cada jugador que viene a la selección siempre trata de dar el máximo. Eso nunca lo duden. Entonces estamos muy contentos y concentrados en lo que queremos. Sé que va a ser un gran partido para nosotros. Vamos a buscar el resultado que creo que es lo más importante. ...de posiciones y esto es como la Fórmula 1. Hay pocos segundos de diferencia entre el primero y el último. Y la eliminatoria sudamericana es muy, muy difícil por eso. Porque fíjate que entre el primero y el último, las veces que jugaron últimamente, por ahí hubo un gol de diferencia y el partido fue parejo. Y Perú tiene grandes jugadores en buenas ligas también. Así que va a ser un partido durísimo. Ha cambiado de entrenador. Tiene un orden táctico muy importante que es difícil de doblegar. Lo ha demostrado en los partidos que ha hecho incluso en Copa América. Así que lo vamos a tomar como una final. Como un partido muy difícil y importante y decisivo, digamos, en lo que respecta a lo que viene. Así que para nosotros es un partido de mucho cuidado. Incluso en las últimas veces que nos enfrentamos no nos ha ido tan bien tampoco. Así que creo que es un desafío para nosotros de volver a imponernos en ese duelo. Bueno, yo creo que físicamente se llega bien, se llega bien. Ha sido pocos días así como lo dijiste tú, pero nada, venimos entrenando en nuestros clubes de muy buena manera. Creo que todos, todos los que son llamados físicamente estarían 100% bien. Entonces no habrá duda de que en ese sentido no estemos bien. El grupo está bien, se trabaja bien. Ahora tenemos que replantear con lo que hace el cuerpo técnico. Mirar quién está con más carga o no. Eso ya lo manejan ellos. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos enfocados en lo que vamos a hacer, que es jugar un partido de fútbol. Nosotros venimos siempre con esa mentalidad. Ya las decisiones las tomará el profe. Entonces, nada, buscar el resultado, que va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, mis amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera. Gracias por vernos. Esperamos sus comentarios sobre el video del día de hoy. ¿Cuál es tu score para el próximo Perú ante Colombia? Nos vemos en una siguiente edición.